Música Bueno amigos, que tal, seguimos aquí en Radio Conexión Abierta Chapurreando como todos los viernes a la una de la tarde Y vamos a saludar nuevamente a una amiga ya de la casa Que nos ha visitado en otra oportunidad y hemos dialogado otras veces Acaba de terminar un musical espectacular realmente Y se viene otra pieza musical protagonizada solamente por ella dentro de una semanita nada más Manu Perín, ¿cómo te va? Hola, qué presentación ¿Cómo le va señorita? Muy bien, ¿cómo está usted? Muy bien, aquí con ganas de hablar con usted, con Manuela Perín, hija de mi gran amiga Carolina Siempre digo lo mismo Queda todo en familia, ¿viste cómo es esto? Queda todo en familia, tendrían que hacer un espectáculo juntas, yo sigo insistiendo Un stand-up Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Sí, 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 las veo Me muero Me muero Vamos a escribirlo Dale Bueno, Manu, ¿volvés a volar en una semana? Sí, sí, la verdad estamos, bueno, ensayando mucho, haciendo algunos cambios también en el espectáculo Que lo estrenamos el año pasado Sí Es un unipersonal, que se llama esa palabra Sí Bueno, lo hicimos en el Molière la temporada pasada Esa temporada también lo íbamos a hacer en el Molière Pero bueno, hay algunos inconvenientes en la sala, lamentablemente Que nos exceden a nosotros, a Juan Giacoponi, bueno, algunos inconvenientes de índole, digamos, judicial, administrativa Entonces, bueno, nos tuvimos que cambiar de sala y vamos a estar el 27 de marzo en el Método Cairos En el Método Cairos, bueno, muy bien, entonces también lo vamos a cambiar porque también hemos publicado en Molière también en nuestro portal en ABC Mundial Claro, claro, bueno, esto pasó hace dos semanas, pasó hace muy poquito Y bueno, por suerte pudimos hablar con los chicos del Cairos, que son unos divinos Y justo tenían la fecha en ese horario disponible, así que por suerte no tuvimos que hacer un cambio tan grande Tal cual, ¿no? Y además es una muy linda sala, el Método Cairos Es hermosa, es hermosa Sí, y en pleno Palermo, tal vez hasta un poco más accesible también para mucha gente, así que... Sí, para nosotros, bueno, estamos chochos porque la sala es divina y también es como hacer algunos cambios en cuanto a la apuesta Porque siempre fue pensado para un ambiente más de café-concert Claro Y esto al ser puramente teatral, bueno, vamos a tener algunas modificaciones, pero bueno, estamos muy entusiasmados Claro, bueno, contame qué, a ver, qué contás, qué cantás y qué nos decís, qué nos actuás en esa palabra Bueno, para la gente que tiene ganas de ir, se va a encontrar con un espectáculo en tres idiomas Vamos a cantar y hablar en italiano, en inglés y en castellano Ajá Porque, bueno, la obra transcurre en un vuelo de avión Sí En donde mi personaje parte de un país que es Italia Sí Hacia Buenos Aires, con su supuesto esposo Y en el medio va atravesando distintas escalas Sí En una de ellas es en donde se sube el invitado Ajá Que en este caso es Juan Rodó Que fue nuestro invitado anterior Exacto Y bueno, básicamente tenemos un repertorio de tangos, de música italiana, de mina, de milva Tenemos jazz, tenemos milongas Ah, bueno, un recorrido de varios géneros Sí, es como un concurrido Claro Sí Y otra cosa que también nos entusiasma mucho es que grabamos el CD de la obra Y nada, estamos como entusiasmados también con ese proyecto Ah, cierto, claro, y va a estar ahí a la venta, ¿no? Claro, va a estar a la venta al finalizar la función Está bien Es que se llama de la misma manera, esa palabra Esa palabra Juan Rodó, ya que lo mencionaste Bueno, tu amigo y que acaba de finalizar la obra que él protagonizaba Y vos también junto a él, obviamente, Phantom, el musical Muy lindo musical, ¿eh? Ay, bueno, gracias Sí, la verdad que fue, bueno, fue fuerte, ¿viste? Terminamos el fin de semana pasado con la sala llena Sí Con una alegría y una mezcla de cosas de haber hecho mucho esfuerzo, ¿viste? Porque fue un trabajo de una cooperativa muy grande Claro, sí, sí, hecho a pulmón, claro, lógico Primera vez, además, que Juan Rodó Se desprende un poco de la maquinaria de Pepito Sibrián, ¿no? Para emprender solo Exacto, y se lanza con un grupo de cuatro productores Que son cuatro personas maravillosas Además de tener empuje y garra Claro Que son los mismos que están produciendo ahora esa palabra Se llama El Divo Producciones Sí Y bueno, la idea es seguir haciendo cosas Ya Juan anunció también ese mismo día Que para el año que viene está el proyecto de Jekyll and Hyde Así que, bueno, ese sería como el próximo proyecto fuerte, ¿no? Claro, claro, exacto Decime, Lautaro Metral es el sector musical, ¿no? Lautaro Metral hizo, digamos, la dramaturgia del show Y la dirección Y la dirección musical es de Guido Cefali Ah, Guido Cefali, ok Bueno, o sea, digamos, estás muy bien rodeada Muy bien asesorada, evidentemente Juan Rodó, Guido Cefali, Lautaro Metral, todos maestros Sí, yo como que, además de ser amigos Es como que estoy muy tranquila con ellos Porque confío mucho, bueno, en Lautaro Ni que hablar, me parece como una persona muy innovadora Muy creativa Siempre tiene una salida distinta Viste, como la mirada común o racional que uno pueda tener Él siempre como que me plantea un giro de tuerca Que a mí nunca, viste, se me hubiera ocurrido Claro Y Guido tiene una precisión y un nivel de trabajo impresionante también Claro Bueno, Manu, este... Bueno, una única fecha, ¿no? Sí, mira, vamos a hacer una fecha por mes Ajá Con todos estos cambios estamos viendo si... Bueno, si las seguimos haciendo en el Cairos O si las vamos a hacer en otra sala Sí vamos a tener distintos invitados Ale Packer está confirmado para una fecha Ah, qué bueno, qué un capo Muy bueno Sí, posiblemente en junio Y bueno, vamos a tener otro en mayo Así que estamos ahí viendo porque, bueno, el personaje que viene de invitado Más allá de cantar su solo Tiene que aprenderse, bueno, un texto Y por eso requiere un tiempo la preparación para la fecha Por eso no hacemos tan seguidas las fechas Claro, exacto Pero bueno, estamos muy contentos Y esto lo habías hecho el año pasado, este show Este show lo empezamos el año pasado, sí, con Nacho Mintz Sí Después lo tuvimos a Omar Caliquio Ajá Y a Juan Y a Juan Rodó, está bien Empezaste con dos gorditos y después el flaco Sí, no sé por qué, viste Y ahora vamos a seguir con Delgado Y no, pero los tres son unos genios No, pero la verdad sí, es como un nivel También me pasa que es como un nivel de invitado Claro Es muy difícil de bajar Y ahora, ¿a quién más, viste? Uno puede como ofrecerle la posibilidad de que acepten, ¿no? Claro, tal cual Nos falta Pepito y estamos Y vos sabés que te iba, justamente, mira Te iba a decir Te leí la cateleiramente Sí, sí, ¿cómo te llevas con Pepito? Muy bien, muy bien Bueno, ahora hace poquito fui a ver La Mancha Y me pareció maravillosa Maravillosa El elenco que tiene esa obra es Yo creo que es el mejor elenco que tuvo Pepe Sí, sí, Raúl la vi, el negro la vi es impresionante El negro la vi, los chicos, Lucas Arbúes Pogios, están todos maravillosos Y bueno, estuve ahí con él un ratito en los camarines Y le comenté lo del show y se puso contento Porque él siempre como que, siempre nos dice, viste Que nosotros tenemos como que hacer lo nuestro también Claro, totalmente Además de esperar la audición, ¿no? ¿Vos trabajaste con Pepito? Yo trabajé con Pepito, sí, en Drácula ¿Y qué más? Fue mi primera obra, en El Jorobado El Jorobado, claro Que hice de Magot Exacto Y en Excalibur también Excalibur, cierto Que era una obra también, sí, sí, sí ¿Cómo pasa el tiempo y los musicales? Dios mío, es impresionante Y de repente ya somos como... Yo ya me siento mayor Claro, claro ¿Cuánto hace de eso? ¿Drácula cuánto hace? Y Drácula, bueno, ya se van a cumplir 5 años Porque ahora, el año que viene, son los 25 años Claro Yo estuve en los 20 Claro, claro Vos tenés... 26 Sos chica, claro Mirá, hay una carrera ya tan importante hecha, ¿no? ¿A dónde querés llegar, Manu? A todo ¿Qué es lo que más te interesa, digamos? ¿Protagonizar un musical? Sí, sí, la verdad que sí O sea, siento que por suerte Se me están dando la posibilidad De hacer personajes Quizás no protagónicos Pero muy interesantes, ¿no? A nivel actoral Ahora este, el de Carlota en Phantom Fue un desafío enorme Porque es un personaje de una mujer más grande Claro Pero sí, quizás me gustaría una beta un poco más Más dulce, ¿no? Que quizás se me llame para un personaje un poco más No tan fuerte Siempre me llaman para como cosas de humor, ¿viste? Sí, o haciendo de mala O haciendo de mala Sí, porque ahí en Phantom, digamos que Muy bonita no eras No, no Ella iba por todo, ¿viste? Claro, claro Pero bueno, sí Eso me interesa mucho Y por qué no Quizás hacer teatro Y no musicales ¿Televisión? Obvio Sí, sí, a pleno Sí Ahora me parece súper piola esto De la nueva tira de Polka Es la de Lali Expósito Que están como incluyendo a mucha gente también del musical Que a veces es como difícil también para la gente del musical poder entrar ahí Totalmente Claro, claro ¿Cómo ves a las nuevas camadas que van viniendo los más chicos? Digo, porque vos sos joven, 26 años Pero viste que... Bueno, yo ahora estoy con Juan Con Juan somos como medio de matrimonio Porque estamos también trabajando juntos en la escuela Ajá Y estoy dando clases con él Y bueno, hay chicos muy jóvenes De 16, 17 años Sí Y la verdad es impresionante Más allá de que yo también de chica tuve esa formación integral Sí Pero ahora me parece que es aún más Y nos estamos acercando cada vez más a un nivel de educación como es afuera, ¿no? Claro Y me parece perfecto Porque después, bueno Las obras necesitan un entrenamiento muy fuerte en todo Sí, 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 tal cual Igualmente, bueno Hay mucho entusiasmo Pero la calidad vocal se va puliendo de a poco, ¿no? A través de los años Sí, eso también pasa Que hay mucha ansiedad también Claro Como que quizás van a la primer clase de canto Y ya quieren cantar una canción Claro Y quizás se pierden de... Bueno, de sentar las bases, ¿no? Sí Yo, qué sé yo, hace 12 años que estudio canto Y quizás no fue ni la primera audición, ni la segunda, ni la quinta Claro Y qué opinás, Manu, porque hablando de esto también, los musicales Viste que a veces se critica el tema de que son convocadas figuras, celebrities, digamos Para protagonizarlos, estrellas que sin duda no vienen del campo del canto, digamos, ¿no? No son cantantes, digamos, bien entrenados, ¿no? Y a veces eso juega un poco en contra Pero son figuras convocantes, sin duda, ¿no? Yo creo que tiene como dos aristas porque... Desde ya que el objetivo es comercial, obviamente Porque son convocantes Claro Pero digo, es un poco vapulear, ¿no? A veces la obra también Por un lado es como que yo siento que la obra pierde valor O sea, no lo digo desde una mirada... Sí, quizás lo digo desde una mirada crítica Por ejemplo, el caso de, no sé, de Vale Todo, se me ocurre ahora Bueno, yo pensaba también en eso, sí Que es un musical que realmente, o sea, es Cole Porter Y para los norteamericanos, hace un momento ahora lo hizo una actriz Que se llama Sutton Foster, que es maravillosa Entonces, también digo, bueno, pero si yo me pongo a comparar El nivel de los americanos, con nuestro nivel Nosotros, nos falta todavía muchos años por recorrer Pero no porque seamos peores Porque ellos empezaron antes Porque es de ellos Digamos, el estilo es netamente de ellos Pero también, digo, bueno, quizás es una forma A que la gente que no conoce tanto ese tipo de obras Vaya y le interese y vuelve a ir a otra Porque en definitiva esto también es un negocio Y los espectadores tienen que circular Y tienen que incrementarse, digamos, la venta y el público ¿No? Sí, 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 sin duda Sí, no, está bien Yo lo decía por este tema de que muchas veces A veces vos te tapas A veces sí, es complejo el tema de las audiciones Por ejemplo, que a uno lo llaman para audicionar Y quizás después decís Pero, ¿para qué me llamaste? Sí, sí, ya estaba todo más o menos arreglado Claro, claro Bueno, se viene y un año fuerte en musicales, ¿no? También este 2015, más allá de lo que tenemos en la calle Corrientes Sí, bueno, ahora van a ser los premios SUA al aire libre El 12 de abril y estamos convocados con Phantom Porque al haber hecho las dos temporadas Es como que fuimos convocados antes y somos convocados ahora también Estamos muy entusiasmados con eso Y bueno, con respecto a los proyectos Bueno, Juan va a estar con Drácula ahora el año que viene Ahí veremos qué pasa A quién convocan y a quién no Porque, bueno, es una obra que todo el mundo quiere volver a hacerla O quiere estar, ¿viste? Claro, claro, claro Y vos, ¿qué onda ahí? ¿Qué onda? No lo sé aún Ojalá, ojalá Sí, a mí me gustaría hacer la vuelta Porque cuando la hice fue... Y bueno, hace lobby, Manu Vamos a hacer lobby por vos Bueno, bueno, gracias Escúchame Bueno, ¿y se ve en tercera temporada de Phantom o no? ¿O terminamos ahí? No, vamos a terminar aquí Pero seguramente se están hablando algunas fechas de gira Por Santa Fe Por... creo que dijeron el otro día Santa Fe y no sé si Córdoba Seguramente Mayo Y eso está bueno también Porque tampoco son tantas las obras de musicales que van de gira Eso te iba a decir Porque además el público del interior tiene derecho a conocer estas obras Que solamente a veces vas a ver las publicidades, ¿no? Y no todos tienen la posibilidad de viajar acá a Buenos Aires a poder ver este buen teatro, ¿no? Sí, muchos estudiantes... En Entre Ríos incluso se abrió una plaza muy importante Sí, bueno, esto está pasando mucho en el verano también Claro Que hay revistas, hay carnaval Sí, yo veía mucha gente en la página de Phantom del Facebook Que decía, bueno, ¿cuándo vienen a Salta? También acostumbrados a que Juan también hace mucha gira Entonces se lo conoce mucho Claro, 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 tal cual Bueno, Manu, te vamos a ir a ver entonces el próximo viernes, ¿no? Sí, te espero La fecha se mantiene igual, cambia el lugar en Método Cairos Exacto En El Salvador, ¿no? Calle de El Salvador Exacto, El Salvador y Escalabrino Ortiz Ahí está en Palermo 20, 30 comienza, dura horita y cuarto Así que después se pueden ir a comer algo rico por ahí Ahí está, esa palabra con canciones en... bueno, en español obviamente Pero también en inglés, italiano Un espectáculo multilingüe Tiene algo de... bueno, no, autobiográfico, ¿no? Porque vos naciste acá, Manu, en realidad, ¿no? Yo en... sí, yo nací acá en Argentina Soy de Mar del Plata Claro Tiene un poquito que ver quizás con una experiencia que tuve de... De poder haber tenido la posibilidad de irme afuera en su momento Y bueno, no surgió y como que a partir de eso empezó toda la idea de la obra, ¿no? Claro Pero... pero sí todo, ¿viste? Lo que uno hace propio como que tiene un poco de autorreferencia Está bien, perfecto Bueno, allí estaremos entonces Y además el CD también disponible con todas las canciones del espectáculo Esa palabra, Manu Perín, un beso grandote Un beso grande, grande, grande Muchísima suerte Bueno, gracias, Gusto, te mando un besote Chau, chau 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 ¡Gracias! 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 Una mirada desde una alcantarilla puede ser una visión del mundo. La aventura de entender nuestro entorno para contarlo, mirar, preguntar, cuestionar y aprender juntos. Seguimos chapurriando, como todos los viernes, en Radio Conexión Abierta, con Gustavo Chapur. ¡Gracias! 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 As he tried to reassemble it And my mama swore that she would Never let herself forget And that was the day that I promised I'd never sing of love If it does not exist But darling, you are the only exception Well you are the only exception Well you are the only exception Well you are the only exception ¡Gracias por ver! 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 Tengo unos solistas de piano excelente en las dos últimas horas, así que sí, un placer. Sí, sí. Un placer escuchar solamente. ¿Qué significa para ustedes que esté ahí Maximiliano Guerra dirigiendo el primer Coliseo? Mirá, nosotros estamos muy contentos porque... O sea, ¿es realmente un aire de renovación? ¿Cuál es la impronta? Es un aire de renovación, todo cambio, pienso que es bueno. Ahora tenemos, principalmente por lo que significa Maximiliano Guerra, porque más allá de que acá en el país tenga su nombre, tenga su prestigio mundialmente, y que pueda volcar todo lo que capitalizó en su carrera, en su vida con nosotros, es un placer. Nos sentimos apoyados, viene por supuesto a todas las funciones, al comienzo de cada obra, como son tres, viene al escenario, nos desea suerte, nos alienta. Claro, es como un compañero más, ¿no? Claro, no estoy director, pero nos estamos sintiendo muy contenidos, la verdad que muy contentos. Decime, hubo algunas críticas a la dirección anterior, ¿no? Bueno, vos tal vez como bailarino podés hablar, ¿no? Pero se han escuchado algunas críticas hacia cómo era conducido el cuerpo del ballet del Colón. El cuerpo del ballet. Y siempre hay críticas de todo, en realidad hay gente que está a favor, gente que no tanto, es como todos, pienso. ¿Cuánto haces vos que estás allí en el ballet estable, Matías? Bueno, yo soy entrerriano, estoy en el ballet estable, estoy desde el año 2005, como estable, como dentro del cuerpo. Claro, claro. Un par de años antes había llegado acá y bueno, estaba en la escuela del Colón. Yo tuve la suerte de entrar al cuerpo de baile. Está bien. Y decime, ¿para este año qué tenés, además de esto que termina mañana, de la trilogía? ¿Qué se viene en el Teatro Colón en el Ballet? Hay otros grandes títulos, sigue El Lago de los Cisnes, que va para finales de mayo. Sí. También entre medio de cada título hay giras. Por ejemplo, ahora la semana que viene vamos a Rosario, llevando esta misma trilogía neoclásica. Luego hay por otras provincias. Pero hay cosas como que se están confirmando, como hubo cambio de dirección general y todo trae su movimiento. Entonces es como que se está acomodando, pero bueno. Sí, porque en realidad me imagino que de alguna manera, justamente por esos cambios, la temporada esta 2015 es un poco ya, digamos, la herencia de la producción anterior, de la gestión de García Caffi... Exactamente, García Caffi y Zeny, claro. Exactamente, exactamente. Después tenemos otros títulos grandes, un ballet que se llama Silvia. Después tenemos un gran título que se trajo hace muy poco, en el 2011, si mal no recuerdo, que es Oñeguin. Sí. Es un ballet precioso, basado en una novela de Pushkin, con música de Tchaikovsky. Bueno, para mí es el ballet más lindo que existe, por todo su contenido, por su música, por su coreografía de John Cranco, es excelente. Claro. Y después, bueno, hay muchas galas también, siguen giras por el interior, y bueno, creo que termina con una obra de Boris Seisman, que se llama Ana Careñina, que el año pasado se trajo acá la obra que se llama Rodin, la cual tuve la suerte de protagonizarlo. Es un lenguaje diferente, es muy moderno, es lo último en Europa, es su gran compañía, excelente, que recorre todos los teatros. Así que, bueno, así se conforma la temporada, básicamente. O sea que tenés bastante trabajo, digamos. Y hay bastante trabajo, sí, sí, sí. Sí, lo bueno es que estamos con ganas. Este primer programa es como que nos agotó un poco, porque veníamos, por más que uno venga entrenado de las vacaciones, nunca es lo mismo de contar con la cantidad de horas de ensayos que uno tiene que tener para preparar una obra. Pero bueno, por suerte salió todo, así que muy contentos con eso, porque a pesar del cansancio y de que lo podemos llevar adelante, y eso da una satisfacción que, bueno, que uno por ahí no lo puede explicar con palabras. Claro, claro. Y además, es lo que yo he notado también, aunque siempre una función de inauguración, de estreno, es especial y un poco distinta, y después se van ajustando incluso algunas cosas. Claro, exactamente. También está bueno esto de que se ha abierto el colón muchísimo al gran público, ¿no?, de alguna manera. Exactamente. Porque las entradas ya son mucho más accesibles. Son más accesibles. No hace falta estar vestido tan formalmente como lo trae. No, 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 no. Por suerte se llega mucho más al público. Eso me parece genial. Tal vez hace falta un poco más de marketing desde el gobierno de la ciudad, digamos, para que justamente más jóvenes se acerquen a este mundo. Claro. Por ahí lo ven tan distante, ¿no? Y realmente se pierden cosas. Porque solo, yo siempre digo, solo el hecho de... Yo he tenido la suerte de recordar otros teatros en el mundo, y la verdad tengo que decir, no lo digo yo solamente, lo han dicho muchos, que el teatro colón es único. No hay otro como el teatro colón, ni siquiera el Bolshoi de Moscú, lo iguala. Es algo único. Entonces solo el hecho de ir al teatro, de conectarse un poco con el arte, con esa magia que tiene, ya es enriquecedora para cualquier persona. Claro. Sí, 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 totalmente. Bueno, vos has recorrido, hablando de esos, otros teatros, además de Moscú, ¿dónde más estuviste, Matías? Y bueno, estuve la suerte de recorrer otros, estuve por Escocia, estuve por Italia, estuve por toda Latinoamérica, y bueno, y ahí uno va viendo un poco y viendo cómo está, cómo estamos acá, y la verdad que bueno, muy contento. Está bien. Bueno, queríamos destacar también, que no hablamos con él, la figura de Manuel Abruzzo, que vino hace poco del exterior también. Exactamente, es impresionante. Mi amigo Manuel. Sí, sí, la verdad que muy destacado, realmente. Muy destacado, él está en la primera obra. Sí, en Sinfonia entrelazada. Sinfonia entrelazada, destacarnos mucho, la verdad que muy contento también de que está acá con nosotros, bailarines argentinos. Tal cual, sí, 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 sí. Bueno, Matías Santos, supongo que no te vamos a ver en el bailando, ¿no? No, 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 no. ¿No, no? No, no, por ahora no. ¿A vos te tentaron también? No, no, sí, 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 sí. Ah, mira vos, mira vos. Pero bueno, no, no, por ahora. Preferís seguir bailando en el Colón, por ahora. Por ahora sí, es mucho esfuerzo lo que uno hace para trabajar día a día en el Colón, así que esa energía la prefiero poner ahí, por ahora. Tal cual. Bueno, Matías Santos, entonces, uno de los más destacados bailarines del Teatro Colón y en esta nueva era Maximiliano Guerra, que abrió hace una semanita, el domingo pasado, con triogía neoclásica, cuarta edición, realmente un espectáculo muy potente, muy visual, muy, muy lindo, realmente, que recomendamos y termina mañana. ¿Me recordás los horarios, Matías? Los horarios, hoy, hoy y mañana, dos últimas funciones a las 20 horas. A las 20 horas, perfecto. 20 horas. Bueno, Matías Santos, muchísima suerte y, bueno, qué suerte también que no te veamos en tele y que te sigamos viendo ahí en el escenario del Colón. Bueno, muchas gracias, Gustavo. Un beso grande. Chau, chau. Un beso grande. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. Chau, chau. Chau. Chau, chau. 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 Chau, chau. 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 ¡Suscríbete! 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 de cine desde las salas más chiquitas, más pequeñas, desde que arrancaste con esto, hemos visto la evolución del espectáculo y la repercusión en la gente, como de a poquito fue creciendo, y eso demuestra que cuando hay calidad, inteligencia, afecto y mucha garra puesto en una buena obra, inevitablemente crece, y tiene la aceptación del público. Y aparte yo creo también en la cuestión de la espera, de la esperanza de las cosas que tienen que suceder cuando tienen que suceder en este mundo nuestro que a veces es muy ansioso, porque en el momento justo llegó un día Rottenberg, se sentó en la butaca del búho, fue en un teatro pequeñito donde apareció la posibilidad, digo esto también para aquellos oyentes que son actores, que muchas veces están con los ojos y el oído pendiente de lo que viene de afuera, en vez de estar ahí por ahí lo propio, como se fue dando la vida de este espectáculo. Sí, además la sensación, siempre digo la sensación de que uno cuando estaba en el búho viendo en sus inicios este espectáculo, daba la sensación de estar en un cine de barrio, ¿no? Y esa sensación se completa, vas a ver cuando lo veas en la sala Tavariz, cómo se completó. Yo creo que cada sala es fundamental, importante para la historia, pero creo que cierra por completo por la historia que tiene el Tavariz, por cómo son las dimensiones de la sala, cómo quedó, cómo quedó decorada, creo que es como que encontró el espacio ideal, ¿no? Tal cual. Está en un lugar justo, en un momento justo, quienes se honran tienen que ver también con la historia del Tavariz, hay un montón de cosas que se comunican profundamente con la historia del espectáculo y este teatro, ¿no? Bueno, vos sos un enamorado del cine argentino y justamente aquí en este espectáculo con tanta ternura, además canción de cine, rendís tributo también a las grandes divas y contás además detalles de, bueno, de tu relación personal justamente con la pantalla grande. Resuminos un poquito, para aquellos que todavía no lo pudieron ver y que van a ir a partir de hoy a Tavariz, ¿de qué se trata y por qué deberían ir? Bueno, esencialmente el cuentito es muy cortito y es la historia de un nene cordobés y su mamá gallega que amaba a los actores argentinos y le enseñó a aprenderse de memoria, vida y obra y nombre de esos artistas, ¿no? Viendo películas en blanco y negro. Esa sería la sinopsis más pequeña y del corazón. Después del espectáculo estoy con Ramiro Petina al piano, que es un gran pianista, que se encarga de un homenaje precioso a Leonardo Fabio y la música de sus películas y la dirección de Carlo Argento, la producción de Andrea Widerker y yo invito a la gente a verlo porque creo que de alguna u otra forma se va a emocionar, se va a divertir, le va a llegar al corazón y creo que es un espectáculo que llena el alma esencialmente porque nos damos cuenta del enorme patrimonio que tenemos de artistas y de películas maravillosas. La gente me espera la salida y me habla de vivencias de su propia vida, o sea que la historia de ese niño cordobés y su madre se emparenta con un montón de historias más, de abuelos, de tíos, de primos, de padres. Una película u la otra te puede llegar, o te llega Trapito, o te llegan las películas de Tita Merelo, o te llega la película de Sandrini, o te llega la historia oficial que este año cumple tres años, o quien quiero oír que oiga que el año pasado cumplió también treinta. O sea, de alguna manera algo te va a llegar y es las canciones. Vamos contando cómo fui con las películas argentinas tomando como eje la música y las canciones. Claro, porque además en cada canción es una época de nuestra vida, ¿no? De alguna manera para aquellos que amamos también el cine nacional, el cine argentino. Claro, hay de muy distintas maneras porque yo hago al principio una especie de popurrí donde voy desde, si se calla el cantor, a aquellas pequeñas cosas que estaba en la película El Faro, de Eduardo Miñona, voy también hablando de los ídolos populares a los que uno rescata con todo respeto y cariño, que van desde Palito Ortega, Sandro, pasando por Leo Grant, o sea, la mayor cantidad de estrellas y la mayor cantidad de variaciones en lo que tiene que ver con el cine popular y su música. Tal cual. Bueno, Francisco, no queríamos dejar de charlar unos minutitos con vos, sabemos que estás a mil días de estreno, mucha ansiedad, muchos nervios, allí en el Tabariz, Avenida Corrientes 831, ¿a qué hora? ¿A las 20? A las 8 y media, y aparte le cuento también a vos y a los oyentes que hacemos función viernes, sábado, domingo, lunes y martes. Ah, bueno, a full. Así que, muy bien. Bien para elegir. Bueno, Francisco, ya volveremos a hablar contigo o que nos visites aquí en Radio Conexión Abierta. Va a ser un placer, cuando quieras. Y realmente allí iremos a verte nuevamente en Canción de Cine, entonces muchísima suerte y un abrazo grandote. Y gracias a vos, Gustavo, por estar siempre presente con tu enorme generosidad. Además de una gran voz, hay un gran corazón que se valora mucho. Bueno, gracias. Abrazo grandote, Frank. Abrazo, cariño. Chao. Muy bien, amigos, hemos llegado al final, aquí en Chapurreando, por Radio Conexión Abierta. Nos despedimos hasta dentro de dos viernes, en realidad. Seguramente alguien estaría acá reemplazándome. Yo me tomo unas mini vacaciones y nos reencontramos, no sé cuándo, pero este viernes que viene no, el siguiente tampoco, el otro sí. Un abrazo grande para todos. Gracias. Gracias por ver el video.